La mayoría de los partidos de segunda división tienen todos una buena intensidad y luego el secreto normalmente está en acertar, o secreto vamos, la cuestión. Cada equipo tiene su necesidad, nosotros en este momento nuestra situación es la que es y necesitamos tres puntos y ellos evidentemente también, el lugar de la tabla a veces parece que uno está abajo y que tiene más necesidad que uno que está arriba, pero nosotros tenemos necesidad para ir sumando puntos y ir almacenando puntos ahí de cara al invierno. Miquel va a jugar un poco más adelante, yo le he visto jugar de medio centro, le he visto jugar de media punta, con dos medias puntas, le he visto jugar delantero centro en Yecla con el Promesas y algún día igual acaba jugando de central izquierdo también. Pero bueno, de momento no va a variar nuestra identidad. Quiero darle un poco de refrescar un poco el centro del campo. Miguel, yo creo que está ahora un poquito espeso y quiero sacarlo un poco de esa competitividad de entrada, refrescarle en definitiva.